¡Bienvenidos a 100 Argentinos Dicen! Conduce hoy, Monchi Panetta. ¡Adiós, adiós! ¡Ya! ¿Qué tal amigos? ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Acá también, acá también! ¡Se les paga a todos por igual! ¡Bien! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Cómo andan ahí en casa? ¿Todo bien? ¿Abra la puerta? ¿Abra la ventana? ¿Llueve? No sé. ¿Qué me importa? ¿Hace calor? ¿Hace frío? No lo sé. Acá el mundo hoy es esto. Es un buen programa tan grande que le vamos a dar a toda esta gente como venimos en los especiales dando toda la plata al doble. Todo lo que ganen va al doble, amigos. Eso es ser un buen programa de televisión. Los que vienen hoy para llevarse... Hay cosas difíciles que se hicieron cosas. Los que vienen a llevarse hoy la plata para vayas... Sí, acá necesitamos donaciones. Para saber qué cosas harán son... Son de este lado los blancos... Soni, Gloria, Mora, Ramiro y Federico... A sus puestos. Y del otro lado, ¿qué piensan donarlo a la producción si ganan los Villalba? Miguel, Denis, Mimi, Emanuel y Melisa... A sus puestos. Este es un programa para comenzar el año con toda la fiesta, queridos amigos. Esto es al doble 100 argentino. ¡Vamos! ¡El capitán de los Villalba es el señor Miguel. ¡Bien! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué oportunidad que le estamos dando. Dios mío, qué oportunidad de ojo, del deluxe es esta, viejo. Levanta vídeo automático. Escuchame, Miguelito. Decime dónde viene la familia. Venimos de capital. Muy bien, preséntemnos a todos. Mi sobrina, Denis. Hola, Denis. Mi sobrina, Mimi. Hola, Mimi. Mi sobrina, Manuel. Hola, Manuel. Y mi hija, Melisa. Melisa. Vengo de este lado con nosotros la familia. Blanco. 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 ¿Qué tal, Soña? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Ustedes creen que van a ganar 4.000 pesos así de arranque? Por supuesto. Uy, Norma, la que tenía novio en España. No. No, Mora, digo. No, no tengo ningún novio en España. Se peleó con su novio de España. Los que quieran pueden hacer cola acá en Colonia haciendo sin estupe. Y me dijo, eh, no me tortures con eso, de que este que el otro. Bien. No, aquellos de estos son dos arqueros, pero mirá, Meri y Coso. Soña, presentámelos a todos. Muy bien. Mi prima Gloria. Hola, Gloria. Mi cuñada Mora. Mora, que se los va España. Mi primo Ramiro. Ramiro. Y mi primo Federico. Muy bien. ¿De dónde vienen los blancos? De caballito. Señoras y señores, es de arrancar este juego con Sonia y Miguel a jugar. ¡Va, Sonia! Mucha suerte. 4.000 pesos. Vaya a saber para quién se van en esta primera parte. 100 argentinos encuestados. 5 respuestas en el tablero. Les pedimos que se les caiga una idea. Digan la barbaridad que sea. Esta es la pregunta. Este hubiese estado bien como eslogan. Además del sombrero, nombre algo que deba tener un vaquero del lejano oeste. ¿Qué, Miguel? Las botas. ¡Apa! Las botas. Bota y de taco alto. Con punta. Con punta. Con punta. Para darle al caballo si no, no arranca. No, no. Y para bajarse en el bar así con lindos tacos. Vamos a ver si aparece en el tablero. Sí, señor. ¿Qué me decís, señor? Las pistolas. ¿Cómo? Las pistolas. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo pendencia? Vamos a ver si aparecen las pistolas. Sí, señor. Las pistolas. Hola, Gloria. ¿Qué tal? Qué gusto de verte tanto tiempo. Estás igual, más flaca, más linda. Gracias. Gloria, además del sombrero, nombre algo que deba tener un vaquero del lejano oeste. Un chaleco. Un chaleco. Vamos a ver si aparece en el tablero. Estará, no estará. Sí, señor. Y Mora no se va. Y Mora no se va. No se va. Mora no se va. Además del sombrero, nombre algo que deba tener un vaquero del lejano oeste. Pantalón de jean. Pantalón de jean. Vamos a ver si aparece el muchacho. Primer error. ¿Qué haces, Ramiro? Todo bien, vos. Bien, todo tranquilo. Además del sombrero, nombre algo que deba tener un vaquero del lejano oeste. Caballo. Claro. Vamos a ver si aparece en el tablero. ¡Sí, señor! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué te distrazas? Además del sombrero, nombre algo que deba tener un vaquero del lejano oeste. El lazo. ¡Vamos! Se habrás, se habrás enlazado, ¿eh? Al montón habrás enlazado cuando viste lo que sacaba te querías matar, ¿o no, eh? Nada. Vamos a ver si aparece en el tablero. Dos errores, se juntan los Bisalba. ¿Qué me dice, Sonia? Además del sombrero, nombre algo que deba tener un vaquero del lejano oeste. Tres segundos, ¿cuál quiere? Las espuelas. Las espuelas, se acordó, las espuelas. Vamos a ver si aparece en el tablero. ¡Sí, señor! Los blancos con éxito en ese primer round, 86 puntos, son acreedores. Si salgo a estar en cero, no se preocupen, no se pongan tristes. Va, mirá la hinchada, va con el que más gana, lujo. Vamos ahora, Gloria Denise, a jugar. Esto parece el coliseo romano, viste. Van con el que ganan, con el que tiene éxito. Al otro, que lo maten, que lo maten. Vamos. Gloria, pero no se hagan problema, porque si van ganando ustedes, después van a hinchar para ustedes. Si era que tenemos encuestado cinco respuestas en el tablero, le pedimos la respuesta a la más popular. La pregunta dice así. Diga el nombre de un notero que alguna vez haya participado en el programa Caiga Quín Caiga. ¿Qué tiene con él? ¿Denis? Mario Pergolini. Mario Pergolini, vamos a ver si aparece en el tablero. Mario. ¿Dónde está Mario? Gloria. ¿Roni Arias? ¿Roni? Vamos a ver si apareció Roni Arias acá. No está Roni, vamos para este lado. Vengo a lo de Mimi. Hola Mimi. ¿Qué apodo que tenés Mimi? Diga el nombre de un notero que alguna vez haya participado en el programa CQC. Tres segundos, Mimi, que se te ocurra. No se le ocurrió nada. Emma, Noel, diga el nombre de un notero que alguna vez haya participado en el programa CQC. No tengo idea. No tiene idea. Tres segundos, sin idea. Melissa, Melissa, Melissa. Melissa, Melissa te puede tirar 20. Uno solo te pido. Diga el nombre de un notero que haya alguna vez participado en el programa CQC. Clemente. La que he sido en el cuadro. Clemente. Podemos tomar Clemente. Tomamos Clemente a ver si aparece en el tablero. Tres errores. Vamos para este lado. Consejo, 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 consejo. Bueno, Sonia, diga el nombre de un notero que alguna vez haya participado en el programa CQC. Andy Kuznetsov. Vamos a ver si aparece Andy Kuznetsov en el tablero. Muy bien. Han encontrado. Vamos a ver cuál era la segunda oportunidad. Daniel Magnatti, la número tres. Daniel Toletti. Y la número dos, cinco. Gonzalo Rodríguez. Esto ha quedado de esta manera. Nuevamente Blanco se hace a creador de los puntos, pasando a tener 126. Mientras que Misalva sigue en cero. Abrimos un nuevo round. Mora, Mimi, a jugar. Cien argentinos encuestados, cinco respuestas en el tablero. Les pedimos la respuesta más popular. La pregunta dice así. Menciona un plato al que, como ingrediente, se le ponga papa. Y encima sabe cocinar. A ver. Pastel de papa. Pastel de papa. Vamos a ver el tablero. No te mereces todo lo que te hicieron. Vamos a ver qué me dice Mimi. Puré. Puré. Vamos a ver si aparece en el tablero. Te hizo puré, ¿eh? Te hizo puré. Me voy con el Manuel. El Manuel, que tiene la pinta de cocinero bárbaro. Menciona un plato al que, como ingrediente, se le ponga papa. Guiso. Mirá. Mirá cómo la sacó. A ver si aparece el guiso. No le tenía el pedo del otro lado. No le decía, no contesta ni que le pagues. Mirá, mirá, mirá. Menciona un plato al que, como ingrediente, se le ponga papa. Bombas de papa. Vamos. Hace así. Vamos a ver si aparece en el tablero. Error. Me digo acá con el capitán. Miguel. Menciona un plato al que, como ingrediente, se le ponga papa. Gnocchi. Bien. 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 Vamos a ver si aparece en el tablero de gnocchi. Denisse, mencioname un plato al que, como ingrediente, se le ponga papa. Ensalada rusa. Ensalada. Bien. Bien. ¿Ves? Este es el legado que te dejó la fiesta. Te peleaste con todos los parientes, tenés problemas de hígado, engordaste 20 kilos, pero te acordaste de esta. ¿Eh? Vamos. No está. Viejo, una justicia total, Mimi. Menciona un plato al que, como ingrediente, se le ponga papa. Tortilla. ¡Oh, qué rica! Y español. Le ponés, le ponés longanizas, cebollas. Le ponés. Le ponés. ¡Ah! Qué lástima que estamos terminando. Vamos a ver si... ¡Sí! Pura pena realmente, ¿no? Amigos, Blanco, 126 puntos. Villal Barranca, con 84. Qué lindo consejo tengo para vos. Escuchá. ¿A quién no le gustaría poder comer y tomar cualquier cosa sin sufrir después? Es acidez estomacal. Ahora se puede, mirá. ¿Sabés cuál es la solución? Espaben. Porque tomando un comprimido antes de cada comida, se previene efectivamente la acidez y el malestar estomacal. Y olvídate de los antiácidos tradicionales, que solo actúan cuando el ácido ya se encuentra en el estómago. Espaben previene la acidez, evitando así el malestar y la indigestión que producen algunas comidas y bebidas. Y esto es muy importante. La línea Espaben se vende exclusivamente en farmacias, como todo medicamento de confianza. Si era que estuvamos encuestados, hay cuatro respuestas en el tablero. Les pedimos la respuesta más popular a la pregunta por los puntos al doble. Dice así. Nombre un insecto que, en las películas de ciencia ficción, se convierta en un monstruo. Ramiro. Araña. La araña, vamos a ver si aparece en el tablero. Apareció en segundo lugar. ¿Qué le dice Manuel? Cucaracha. Cucaracha, vamos a ver si aparece en el tablero. Sí señor, está un poquito más abajo. Vamos, para este lado. Federico. Nombre un insecto que, en las películas de ciencia ficción, se convierte en un monstruo. Hormiga. Una hormiga, vamos a ver si aparece en el tablero la hormiga. Estará, estará. Sí señor. Sonia, ¿qué me decís? ¿Qué insecto en las películas de ciencia ficción se convierte en un monstruo? Una mosca. Ah, como la de Cronenberg. ¿Viste el tipo que se convirtió en un monstruo? Este es más que uno. Eso es verdad, ¿sabías, no? En serio, mucha gente que se está convirtiendo en un hombre y son moscas. ¿Habrá hombres moscas acá adentro? Bien, con lo pesado. Con lo pesado. Hay cada uno y cada vecino que dice que hombre mosca, ¿eh? Vamos a ver si aparece en el tablero. Ahí está. Sí señor. Esto ha quedado de esta manera. Mirá lo cerca que quedaron los blancos. Ustedes se dan cuenta que eran a dos puntos de las cuatro lucas, ¿no? Oh Dios. A dos puntos de las cuatro lucas, te digo. No, te digo, pues ya ves los casos que pasaron de que llegan a 2,98, 2,99 y le ganan los otros. No pasó. ¿Cuántos puntos hicieron la otra vez? 2,12 y... No, entonces están maldecidos. No quédense tranquilos ustedes, che. 84 puntos para este lado de Villarra. Vamos al último round. Federico y Melisa a jugar, vamos. Mucha suerte. Vos estás estudiando higiene y seguridad. Vos estás en la administración de empresa. Estoy con gente importante, menos mal que estoy con corbata, vamos. Sigue la gente en los encuestados, tres respuestas en el tablero y les pedimos la respuesta más popular. La pregunta dice así. Exceptuando los médicos, nombre una ocupación o profesión que se dedica a salvar vidas. Federico. Abogado. Abogado, vamos a ver si aparece en el tablero. Está Fede, ¿qué me dice Melisa? Guardavidas. Guardavidas, vamos a ver el tablero. Vamos para este lado. Exceptuando los médicos, nombre una ocupación o profesión que se dedica a salvar vidas. Tres segundos, Miguel. Ventilado. Se termina el tiempo, vamos a ver qué me dice Denís. Exceptuando los médicos, nombre una ocupación o profesión que se dedica a salvar vidas. Tres segundos, Denís, tres segundos. No cerramos, se juntan del otro lado. Mimi, ¿qué me dices? Bomberos. Bomberos, vamos a ver si aparece en el tablero. Están en nuestra nave, amo su señor. Emanuel, ojo, ojo. Si acertás acá, si acertás acá, ganás y no me voy del otro lado y definen los blancos por los 4.000 pesos. Exceptuando los médicos, nombre una ocupación o profesión que se dedica a salvar vidas. Veterinaria. Vamos a ver si aparece Veterinaria. Echamos un vistazo. Hay 4.000 pesos en el juego más 10 lucas de dinero rápido. Vamos a ver. Ah, amigos, esto lo definen este lado. Consejo, 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 consejo. Sonia. Dios mío. Sonia, querida. Esto ha quedado simplemente planteado de esta manera. Sí, componete, sí. Centro, lo que vos quieras. Esto ha quedado de esta manera. Si ustedes aciertan con la respuesta que me vas a dar ahora, con 298 puntos pasarían a ganar ampliamente las 4 lucas. Y los Villalba, por la cantidad de puntos, también llegarían a ganar. Así que, decime. Policía. Si aparece Policía, si ganan 4 lucas los blancos. Si no los Villalba, vamos a ver qué dice la encuesta de los argentinos. Ganaron los blancos, señoras y señores. Nelly, querida. Venga, para acá. Emanuel. Venga, para acá. Reina. Venía, querida. Venga, Miguel. Venga, venga, venga para acá. Venga, para acá. Venga, Fabián, para acá. ¿Quién va a jugar al día rápido? ¿Quién va a jugar? Venga, para acá. Venga, rápido, para acá. Se va a la cabina. Se va a morar. Ramiro. Vengan, chicos, vengan para este lado. Ramiro. Rompiste el maleficio, Ramiro. Federico, rompimos el maleficio y estamos en otra historia ahora, ¿eh? Gracias a Dios, dice. Vamos a hacer un pequeño corte. Cuando volvamos, los chicos que rompieron el maleficio, se ganaron 4 lucas y juegan por 10.000 pesos más. Pará, pará, que se me agarre un calambre. Pará, pará. Ah, cómo duele. Se me ganan las lompas. Ah, ¿estás bien ahí? Sí, se me ganan las pantalas. Pero mal, qué locura que hicimos. Vení. Vamos a ver cómo nos va acá, señores, dinero rápido para Ramiro. Vamos, che. 50.000 personas. Este es el maracaná en su mejor momento. Estamos en Río de Janeiro. No te aplaudes. Ramiro, querido, vamos a jugar. 15 segundos, 5 preguntas. Sabés que todo es al doble. Se ganaron las primeras 4 lucas recién en la primera ronda. Y ahora van a jugar por 10 lucas. Qué lo diría, ¿eh? Antes tenías que sacar la rosa ahora. Si te llegás a traer, ¿me tenés que decir? Otra respuesta. Entonces, mirando ahí, esa cámara, ¿eh? A paso, sí. Sí, ya lo sabes. Si no, se va a equivocar. Para engañarnos. Mirando esa cámara, comienza a correr el tiempo después de que lee la primera pregunta. Aquí tengo la pregunta. Buena suerte, vamos. Gracias. De nada. Te lo mereces. Gracias. A ti, vamos. Menciona algo que, sin ser un instrumento musical, los niños utilizan para hacer música. Valde. ¿Color de ojos más frecuentes en personas rubias? Celeste. ¿A qué edad un niño pesa 10 kilos? Cuatro. ¿Qué se puede tejer en un telar? Un suéter. ¿Algo que tenga que ver con el corazón? Venas. Bueno, 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 bueno. Tapa. Y en la última, capaz que patinó un toque. Y en la última, capaz que decía paso, te convenía. Bueno, no. Si llega a perder Gloria, a ti te pregunto, la responsable de esta criatura, ¿qué le haces? Me pego. Me pegas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Duro, duro. Ya ha pasado. Un castigo. Un castigo importante. Bien. La pregunta decía, menciona algo que sin ser un instrumento musical los niños utilizan para hacer música. Tu respuesta ha sido esta. Valde. Qué linda tu infancia, agarrando los baldes de gloria. Vamos a ver cuántos argentinos opinaron lo mismo. Un tropezón no es caída. Tenéle fe. Tenéle fe. Color de ojos más frecuentes en personas rubias me ha dicho. Esta es buena. Vamos a ver cuántos argentinos opinaron igual. A ver. Mirá. Bien. Vamos a la tercera. Ha quedado un niño que pesa 10 kilos, me dijiste. Cuatro años desnutridos. Vamos a ver cuántos argentinos opinaron igual. Vamos a la próxima. ¿Qué se puede tejer en un telar? Me dijiste. Un suéter. Vamos a ver cuántos argentinos opinaron igual. Cuatro puntitos. Seguimos sumando a lo loco. Algo que tenga que ver con el corazón, me dijiste. Una ridiculez. Vamos a ver cuántos argentinos opinaron igual. Muy bien. Ramiro, ¿no estás? Al quedarte acá vamos a esperar a Mora. Mora, vení que te vamos a esperar acá. Vení, vení. Vamos a esperar a la familia. Mora, 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 Mora. Mora, Mora, Mora. Vamos, Mora. Cuando lo decís todo junto es amor, viste. Claro. Claro. Bueno, vamos a jugar, Che. Que para eso vinimos al fin y al cabo. Vamos a ver. Veinte segundos. Cinco preguntas. ¿Te llegás a trabar, me decís? Paso. ¿Tenés algo en España? Te voy a decirle. ¿Tenés algún filo? No. Bien. Sí, escucharla. Súper, chicharra, eléctrica, electrónica, magnética, que usan en todas las raves en el mundo, me decís. Otra. Muy bien. Mirando la cámara comienza a correr el tiempo después de crear la primera pregunta. Muy buena suerte. Ya destapamos para que puedan comparar. Tenés que hacer 133 puntos. Suerte, Mora. Mencione algo que, sin ser un instrumento musical, los niños utilizan para hacer música. Un pito. ¿Color de ojos más frecuentes en personas rubias? Verde. ¿A qué edad un niño pesa 10 kilos? A los 9 meses. ¿Qué se puede tejer en un telar? Una bufanda. ¿Algo que tenga que ver con el corazón? Un infarto. ¡Qué hermosa, eh! ¡Qué hermosa, dulce! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda que ve la vida positivamente! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda un ánimo! ¡Andate, España! Podría haber dicho amor, movimiento, ¿no? Infarto. Vení acá, vení. ¿Tiene que ver un infarto o no? Sí, sí. Preguntan al infartado que están del otro lado. Vamos. Mencione algo que sin ser un instrumento musical los niños se utilizan para hacer música. La respuesta de Mora es esta. Me importa un pito tu respuesta. Vamos a ver. Ya eres un pito. Bueno. Vamos a ver cuántos argentinos opinaron lo mismo. Terapio. Qué poco creativos. En serio, eh. Vos no te voy a decir nada, pero me... Vamos a la... ¿Querés que te haya... No hay problema. Se me ocurrió en tanto chiste y en esta hora no puedo decir nada. Escuchame una cosa. ¿Sabés cuál era el número uno? No. ¿Eh? Vamos. ¿Por qué no decís ahora, Ramiro? Lo tenés que decir cuando jugás. Vamos a la próxima. Color de ojos más frecuentes en personas rubias, me dijiste. Verde. Vamos a ver cuántos argentinos opinaron igual. Verde. Muy bien. Celeste era la número uno. Vamos a la próxima. Ha quedado un niño, pesa 10 kilos, me dijiste. A los 9 meses. Y te digo que está muy bien, eh. Está muy bien, ¿no? La otra bestia que dijo... Es que soy la tía de Lola. Y Lola tiene 8 meses. Ah, y pesa por ahí. ¿Cuánto está? Mira vos. Bueno, ¿querés que hablemos de Lola en vez de hacer el programa? Bueno, está bien. Vamos a ver cuántos argentinos opinaron lo mismo. Ahí está. Muy bien. Ay, Lola, eh. Lola, Lola, Lola. Lola. Bien. Dos años había dicho la gente. La gente está más loca que ustedes. No sabe nada. ¿Qué se puede tejer en un telar, me dijiste? Una bufanda. Una bufanda, ¿eh? Vos podés tejer lo que se te cante en un telar. Vamos a ver cuántos argentinos opinaron igual. Cuatro puntitos. La número uno era... ¿Qué te genera un telar la gente? Poncho, Lola. Y la gente está usando mucho poncho ahora en verano. Vamos con la próxima. Algo que tenga que ver con el corazón. Me dijo... Un infarto. No hay nada más simpaticón que un infarto. Vamos a ver si aparecen algunos argentinos que vienen corriendo infartados. A ayudarte a vos. A ver. Tres. Tres infartados. No fui la única. ¿Cuál era la número uno? Decirlo hoy. Amor. Amor. Pero viste, soncita. En el otro programa dije amor y perdí. No le des la espalda a la gente. Andá. Andá. Dale la espalda a la gente, si querés. ¿Te vas a quedar acá parada o te querés seguir jugando? No quiero seguir jugando. Bueno. ¿Pero acá parada o allá? No, allá. Vení, 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 vení. Presentame con todas las garras, con todo el entusiasmo los que vienen a competir contra tuyo. Pero hacé de cuenta que nos presentás porque la guita te la vas a ganar vos. Dale. A partir de este momento. Vienen los estorinos que vienen ganando 8 mil. El resto no lo llevamos nosotros. Para eso lo hago yo. Dale un poquito de onda. Así con esa onda lo hago yo. Ponen un poquito de onda. Enfas y dale. Vamos. Entran los estorinos que van ganando 8 mil pesos. De allá. Mirá, no, Mora. Andá allá, Mora. Tómate la onda. Dios mío. Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer al estilo Mora. Bueno, ahí llegan los estorinos que tienen 8 lucas. Cuando quieran arrancar, que arranquen nomás, ¿eh? Ahí vienen los estorinos. 8 mil pesos ganados. Vamos. Paola, Cristina, Maxi, Juliano, Sebastián y Natalia. A sus puestos. Acá llegó. Sí, ellos son. ¿Cómo le va? Hola, Pao. ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Vamos a recordar a la gente dónde son. Se ganaron 8 lucas. Si quieres, son los integrantes de la familia. Bueno, somos de caseros y de capital. Mi mamá Cristina. Hola, Cristina. Hola. Mario Massimiliano. Hola, Bache. Mi soñado Sebastián. Hola, Sebastián. Y mi prima Natalia. Muy bien, amigos. Ahora arrancamos esta segunda parte. Párate, ¿eh? Como palta. Ahora vamos a jugar todo al doble nuevamente. Sonia Paola a jugar. Vamos. Mucha suerte. Mucha suerte para todos, ¿eh? Para los impartados y para todos. Suerte para todos. Tienen cinco respuestas en el tablero. Tienen cinco respuestas en el tablero. Les pedimos la respuesta más popular. La pregunta dice así. ¿Con qué especie animal relacionaría a Pamela David? ¿Qué me dice, Paola? Una yegua. Con una yegua. Una linda yeguita. Vamos a ver si aparece. Ahí está. ¿Te imaginás ahí? Ahí en Palermo, los 100 metros. ¿Doña? Una loba. ¿Una loba? Vamos a ver si aparece una loba en el tablero. A ver. No está. La loba no está. Me vengo para este lado. Cristina, querida. ¿Con qué especie animal relacionarías a Pamela David? Con un gato. Está bien. Está bien. Acá muchos piensan lo mismo. Vamos a ver si aparece en el tablero en el buen sentido o no. Vamos a ver si aparece en el tablero o no. ¿Viste esos rasgos? Esos rasgos pelinescos. Esas uñas marcadas que te pueden dejar así todo en el cuello, Maximiliano. No, ningún problema. Ahora las uñas no van a ser de Pamela David, sino van a ser de tu mujer, que te las va a dejar sangre. Van a tener acá. ¿Con qué especie animal resonaría Pamela David y de usted? Una perra. Con una perra. Un canino, digamos. Vamos a ver si aparece la perra. Está la perra. Le podés poner el nombre que quieras, la podés llevar con una correa. ¿Qué más? ¿Con qué especie animal resonarías a Pamela David, Sebastián? Tres segundos. Lobo. Ya está. No, ya lo habían dicho. Vamos con Natalia. Natalia, ¿con qué especie animal relacionarías a Pamela David? ¿Conejita? Con una conejita. La saca de la galera. Vamos a ver si aparece en el tablero. Dos errores. Segunda del otro lado. ¿Qué me decís, Paola? ¿Con qué especie animal relacionarías a Pamela David? Con una ratona. Con una ratona. Vamos a ver si aparece en el tablero. Flor de trampera tenés que meter ahí, ¿eh? Vamos a ver si aparece en el tablero. No está. Tres errores. Vamos para este lado. Consejo, 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 consejo. Sonia, ¿con qué especie animal relacionarías a Pamela David? Una tigresa, un tigre. Con una tigresa, muy bien. Hablando que ella dijo ratón, me imagino los ratones de aquellos dos delincuentes que están en la punta, ¿no? Federico y Ramiro. Dios mío, se le imaginan mil millones de cosas que no podríamos decir nunca, ¿no? Muy bien. Vamos a ver si aparece la respuesta que me da la capitana. Sí, señores. Está la tigresa. Vamos a ver la que nos falta, la número tres. Con una pantera. Amigos, esto ha quedado de esta manera. Blanco, 74 puntos. Y estorilo, nada. Vamos a este consejo. Volvemos rápidamente. Si al final del día sentís los ojos cansados y con irritación, o se está necesitando coliria. Coliria es analgésico y desconjectivo, por lo que calma el ardor, elimina la irritación y el enrojecimiento de los ojos. Podés aplicar dos gotas en cada ojo y repetir la operación tres o cuatro veces al día. No dejes de hablarlo con tu oftalmólogo, quien seguramente te lo va a recomendar. No tenga ninguna duda, pero no dejes de hablarlo con tu oftalmólogo, que seguramente te lo va a recomendar. Coliria se vende exclusivamente en farmacias, como todo medicamento de confianza. Si en Argentina se ha puesto cinco respuestas en el tablero, les pedimos esa respuesta a la más popular. La pregunta dice así. Uy, qué lindo para jugar con la imaginación. Escucha. Si la naturaleza cumpliera caprichos, díganos de qué color le gustaría que fueran las vacas. ¿Cristina? Azules. Vamos a ver si aparecen las vacas azules, amigos. ¿Están las vacas? ¿Qué me dice, Lorea? Rosa. Una vaca rosa. No es una... Una cosa linda, no. No está. Vamos para este lado. A ver. ¿Qué me dice Maximiliano? Si la naturaleza cumpliera caprichos, díganos de qué color le gustaría que fueran las vacas. Roja. Una vaca roja. Vamos a ver si aparece en el tablero. ¡Bravo! Sebastián, si la naturaleza cumpliera caprichos, ¿de qué color le gustaría que fuesen las vacas? Amarilla. Una vaca amarilla. Mirá vos. Una vaca pacífica. Vamos a ver. Primera error, a ver qué me dice Natalia. Verde. Una vaca verde. Ah, es viola, pues se echa en el pasto para que no la vean. Eh, eh. No, 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 eso sí, pasto, eso sí, pasto. Vamos a ver si aparece en el tablero. Ahí está. Paola, si la naturaleza cumpliera caprichos, díganos de qué color le gustaría que fueran las vacas. Violeta. Una vaca violeta. Vamos a ver si tiene razón, vamos a cumplirle el sueño, Paola. Ahí está, muy bien. A ver, Cristina, si la naturaleza cumpliera caprichos, a vos te lo va a cumplir, así que si querés pedilo. ¿De qué color te gustaría que fuesen las vacas? Celeste. Como mirá vos, celeste. Celeste y que vuelve. Que le cueste. ¿Eh? Que le cueste. Al que quiere celeste que le cueste. Vamos a ver si aparece en el tablero, que es una sola. Está dos error, se juntan los blancos. Maxi, si la naturaleza cumpliera caprichos, mirá qué gana de pedirle cosas a la naturaleza, ¿de qué color te gustaría que fuesen las vacas? Negra. Una vaca negra. Uy, ya se la pantera, ojo. No, yo soy toro, ojo, eh. Vamos a ver si aparece en el tablero. No está, tres errores. Consejo blanco, consejo, 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 consejo. Sonia, si la naturaleza cumpliera caprichos, díganos, ¿de qué color le gustaría que fueran las vacas? Naranja. ¿Vos te pareces? Muy caprichosa la naturaleza. Vamos a ver si aparece naranja en el tablero. No, es torino. A ver, pará. A ver, dos segundos, dos segundos. Se les ocurre, se lo voy a preguntar a ustedes, un segundo y dos segundos, se les voy a preguntar a ustedes, ¿se les ocurre algún otro color? No, no, dorado, plateado. Ustedes, ustedes, ahí atrás, ¿qué dice? Blanco, pero estas son blancas. Estas son blancas. ¿De qué color era la número uno, a ver? Blancas. ¡Qué imaginación! Amigos, ¿eso es así? ¿Cómo se la perdieron? La tenían ahí atrás, la vaca, parada y no la vieron. Blanco, blanco, blanco. 74 para los blancos. Estorino 48, abrimos un nuevo round. Mora y Marximiliano a jugar, vamos. Ahora no contestés blanco por cualquier pavada. Blanco. Blanco. Si en la que tenemos encuestados, cinco respuestas en el tablero, les pedimos la respuesta más popular. La pregunta dice así, ¿qué familiar suyo merece el título de licenciado en asados? Mora. Mi papá. El papá, o sea, si aparece en el tablero. Claro que sí. Vamos a comer. ¿Cómo se llama tu viejo? Rosendo. Vamos a comer a lo de Rosendo. Aparte, Rosendo no puede hacer mal el asado. No lo imagino haciendo Vitteltoner, Rosendo. Rosendo lo imagino haciendo asado. Ramiro. Hace unas tortas. ¿También? Bueno, vamos a comer de todo. ¿Qué familiar suyo merece el título de licenciado en asados? Mi abuelo. El abuelo, o sea, se aparece en el tablero. Primer error. Fede, ¿qué me decís? ¿Qué pariente? El tío. El tío. Vamos a ver si aparece en el tablero. El licenciado en asados. Sí, señor. Sonia, querida. ¿Qué familiar tuyo es el licenciado en asados? El cuñado. Vamos a ver si aparece el cuñado en el tablero. Los errores se cuentan del otro lado. Gloria. ¿Qué familiar tuyo merece el título de licenciado en asados? Mi suegro. El suegro. Vamos todavía. A ver si aparece el suegro asador ahí. Sí, sí. Bonita. ¿Qué familiar suyo merece el título de licenciado en asados, además de papá? No es mi marido, pero mi marido podría ser. ¿Tu marido? Sí, bueno, vamos a ver si aparece en el tablero. No lo tengo, pero... No lo es todavía. No lo es todavía. La va a buscar a España. La va a buscar, debe estar por España aprendiendo a hacer asados. Vos, mira, la vida se encarga de unirlos. Quedate tranquilo. Vamos a ver si aparece en el tablero. Sí. Ahí está. Llevar este video. Llevate este video. ¿Qué familiar suyo merece? Para que digas, sos vos, sos vos. ¿Qué familiar suyo merece el título de licenciado en asados? Mi hermano. El hermano, vamos a decir, Federico. Todo depende de mí. Y Fede, acá estamos... ¿Cuál es cosa que se ocupan de él? Estamos poniéndole toda la carne en el asador. A ver. Tres errores, vamos para este lado. Con seco, con seco, con seco, con seco, con seco, con seco. Pau, ¿qué familiar suyo merece el título de licenciado en asados? Mi primo. Los primos. Si aparecen los primos, se quedan con los puntos de este round. Veamos rápidamente qué dice. No, Blanco se queda con los puntos de este round. A ver, a ver. ¿Cuál es este pariente que no quiso aparecer? ¿Cuál es el pariente que no quiso aparecer? A ver, la número dos, ¿cuál era? Yo. Faltó un poquito de gocentrismo, viste. Yo. Amigos, esto ha quedado así. Blanco 135 puntos y los estorinos 48. Yo hago el asado. Ya volvemos enseguida. Llegó el momento de los puntos al doble. Ramiro Sebastián a jugar, vamos. Mucha suerte. Muchas gracias. De nada. Si era que teníamos encuestados cuatro respuestas en el tablero, les pedimos la respuesta a la más popular. La pregunta dice así. Es comida complicada, pero igual vamos a buscarla. Mencione algo que se le pone a los pochoclos. Azúcar. Azúcar, me dice Sebastián, vamos a ver el tablero. Se madrugó de una manera. Sebastián, el rápido del pochoclo. Natalia, mencione algo que se le pone a los pochoclos. Sal. Sal. Qué contrariedad, qué contrariedad. Vamos a ver si aparece el tablero. Paola, mencione algo que se le pone a los pochoclos. La esencia de vainilla. Vamos a ver si aparece esencia de vainilla. No. Cristina, mencione algo que se le pone a los pochoclos. Colorante. Vamos a ver si aparece colorante. Dos errores que se le pone a los blancos que me decís mal. Si menciona algo que se le pone a los pochoclos. Paso. Dale, decíme cualquier cosa. Tres errores. Vengo de este lado. Con seco, con seco, con seco. Chicos, con seco, con seco, con seco. Manteca, manteca, manteca. Mencione algo que se le pone a los pochoclos. Manteca. Si llegamos a encontrar, vamos a ver. Si llegamos a encontrar manteca, se ganan ocho lucas y van a engordar y van a explotar como los pochoclos. Y si no, nos vamos al quinto round. Vamos a ver la encuesta. Sí, señor. 311 puntos. Venga, 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 venga. Ganaron los blancos. Vamos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Maxi Maestro. Muchas gracias, Eva. Venga, locutora. Muchas gracias. ¿Quiénes van a jugar al dinero rápido? Vengan todos para acá. Vengan todos para acá. ¿Quién va a jugar al dinero rápido? Vos, mora. Si vos sos una genia. ¿Te vas o te quedás? Vaya, que usted lo hizo bárbaro. Y vos te quedás. Vengan todos. Vengan todos para acá. Todos para acá. Vamos a ver cuál era la tercera que no pudimos encontrar, que estaba en el dinero rápido. A ver, digo, en el... Miel. Último dinero rápido. Último, último, último. ¿Vos podés creer? Dios mío. Este es el verdadero último, ¿eh? Es bárbaro. Nunca creímos que iba a llegar el último dinero rápido. Último dinero rápido en estos últimos 100 años. Vamos a ver de acá en más. Bien. Sonia, querida, vamos a ver qué encontramos. Sabés que todo es al doble. Ya se ganaron 8 lucas. Van a ganar ahora 10 lucas más, 20 lucas más. ¿Quién sabe? Metele la mano nomás a la canasta de Romina y veamos si aparece. Dinero doble. Puntos extra. Dinero en efectivo que me voy a llevar yo o la buena suerte que nunca, 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 en ningún momento dejó de acompañarnos. Exacto. Bien. Ojalá sea la buena suerte porque de verdad así se lo deseamos a todo el mundo. Y no nos llevan 20 lucas. Basta. Ahí es. Vamos a ver qué es. Buena suerte. La mejor. Vení, Sonia. Ponete acá, Gloria, a todos que seáis cerquita. Gracias, Romy, ¿eh? Bien. Claro. Sonia. Bien. Vamos a ver qué hacemos en este último dinero rápido. Tengo mucha secreción de R's. Escuchame una cosa. Si tenés 15 segunditos y llegás a trabajar en alguno de ellos, me tenés que decir paso. Muy bien. Tira esa cámara, comienza a correr el tiempo recién después de que lea la primera pregunta. Muy, pero muy buena suerte. Juegan por 10 lucas, tienen 8 ganados. Vamos. ¿De qué ciudad provenía la mayoría de los inmigrantes españoles que llegaron a nuestro país? Galicia. Menciona el nombre de un santo. Benito. Actor o actriz que cante. Paso. Personaje de los dibujos animados, los lotos, locos. Los hermanos Macana. ¿Algo que tiene perillas? Eh, las puertas. Muy bien, Soña. Viste que preguntamos unas pavadas. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. ¿Qué le preguntó? ¿Cómo se hizo? Ah, actor o actriz que cante. No te di tiempo de... Ana María Junta, no sé. Ana María Junta, qué lindo. Me encanta, tengo todos los discos. Me encanta, tengo... Me falta la amplia. No, 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 es el último, vení. Vamos a ver... Es que, ala, pobre, es el último, no la comprometas. Vamos a ver. Le mandamos un beso grande al fan club de Ana María Junta, que debe estar en estos momentos viajando a Escandinavia a presentar el último disco. Vamos. ¿De qué ciudad provenía la mayoría de los inmigrantes españoles que llegaron a nuestro país? Esta era tu respuesta. Galicia. Vamos a ver cuántos argentinos opinaron lo mismo. Veamos. 35, arrancó muy bien. Veamos cómo sigue esto, Soña. Menciona el nombre de un santo, me dijiste. Benito. San Benito. Como mi gato. Como le pusiste a tu gato el nombre del santo. Vamos a ver si aparece en el tablero cuántos puntitos tiene Benito. Benito no vino. Vamos a la tercera. Actor o actriz y que cante, me dijiste. Ana María Junta, vamos a ver cómo los argentinos opinaron igual. Cero. Se la perdiste. Personaje de los dibujos animados de los autos locos, me dijiste. Los hermanos Macana eran buenísimos, los hermanos. Vivían dando garrote. Vamos a ver cómo los argentinos opinaron igual. Muy bien. Algo que tiene perillas, te pregunté. Me dijiste. Una puerta para usar cuando estás argentinos opinaron igual. Muy bien, muy bien. Sonia, se continúa junto. Divina. Tráiganmela, por favor, a la española. Venga para acá. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Venga, barata, barata. Mora. 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 Gracias, Romy. Mora. 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 Qué zoom que tiene Mora. Mora. Vamos a jugar el dinero rápido, el último dinero rápido de todos los ciclos de la historia del mundo, de la historia de mi vida. Bárbaro. Bien, buenísimo. Tienes que hacer 148 puntos. Bueno. Es una papa, nena. Es una papa. Ciento. Van el ancho 199 de un solo saco. Que tengas mucha suerte. Son 20 segundos. 20 segundos. Si te llegas a traer, me decís. Paso. Permiso que esta parte la vamos a hacer de otro lugar. Vení, porque esta parte, todo el mundo me pregunta, ¿dónde tiene la chicharra Marta? ¿Dónde la tiene? ¿Dónde tiene la chicharra? ¿Dónde tiene la chicharra? Yo te voy a preguntar. ¿Eh? Si escuchás la chicharra de Marta, que por primera vez en mi vida la voy a hacer sonar. Marta está acá adentro. Está ahí. Es ella. ¿Marta estás bien? ¿Viste? Tremendo. Marta, te voy a hacer sonar dos veces. ¿Eh? Si escuchás la chicharra. ¿Otra? Gracias, Marta. Tomá. Ven, abre, Dios mío. Qué lindo. Bien. Ya sabés cómo es esto. Mirando hacia acá, me la comienza a correr el tiempo después de que lee la primera pregunta. Destapamos para que puedan comparar. Lo mejor que me pasó en dos, tres ciclos. Vamos. Vamos a ver. Esta es la pregunta. ¿De qué ciudad provenía la mayoría de los inmigrantes españoles que llegaron a nuestro país? De Madrid. Menciona el nombre de un santo. Eh, Benito. ¿Otro? Eh, ah, paso. Actor, actriz, ¿qué cante? Eh, Marce de Sosa. Personaje de los dibujos animados, los autos locos. Eh, Penelo Pelamor. ¿Algo que tiene perillas? Eh, una manija. Nombrame un santo. Un santo, ¿cuál quieres? Santo Cayetano. Santo Cayetano. Creo que sí. Santo Cayetano. San Cayetano. Sí, vos lo metiste como Santo Cayetano. Un santo que... Santo, ¿qué es un santo? Santo Cayetano. Ya está. Ahí está. San Cayetano. Está en todos lados. Si están en todos lados, si tenés fe, están en todos lados. Vení. Mora, vamos a ver cómo te va. A ver. ¿De qué ciudad...? Quédate tranquila, está bien, está bien. Qué vergüenza. Mencione el nombre de un santo. Le mandaste... San Cayetano. Menos mal que lo vio. Menos mal que lo vio porque si no, no se acordaba. San Cayetano es la número uno. Muy bien, terminamos con la número uno. Vamos. Actor o actriz, que cante, te pregunté, me dijiste... Mercedes Sosa. Sí, Patricia Sosa. Y bueno, cambia el nombre de Pina. Cambia el apellido se toma. Vamos a ver cuántos argentinos opinaron igual. ¿Sabés quién era la número uno? ¿Sabés quién era la número uno? Juan D'Artés. Actor, que cante, canta tango, Juan. Vamos a la próxima. Personaje de los dibujos animados, los autos locos, me dijiste. Mirá, como vos sos una lady... Y yo te imagino manejando todo de rosa ahí con los autos locos. Es Penélope Glamour la número uno, bien mora. A ver, vamos. La última. Algo que tiene perillas, me dijiste. Una manija. Ah, una manija que tiene perillas. Qué paquetería. Claro, qué paquetería. Solo en España se debe conseguir. Vamos a ver cómo los argentinos opinaron igual. La cocina era la número uno. Venga para acá, Blanco. Venga para acá, Blanco. Vamos a... Vamos a... Yo le quiero pedir a todo el equipo que venga. A todos. No se me hagan los sotas y que vengan todos. ¿Eh? Marta, Carlos. Déjame ver el cartel y déjame ver que yo lo voy a leer. Vengan todos. Voy a despedir a los con un fuerte aplauso rápido. A los blancos que se llevan... ¿Pusieron cuánto? 8.000 pesos ganados. Y a la familia Torino que se llevan 8.000 también. 8.000 y 8.000. Qué linda plata. Hemos regalado 10, 12, 14, 18. Venga, Pau. Vengan todos para acá. Vengan todos para acá. Venga el equipo para acá. Venga, Tucho. Vení. Vengan. Vengan acá. Vengan. Pero se hacen rogar. Vengan. Vengan para acá. No los voy a ir a buscar. Vengan. Escribana. Venga, para dónde está la Escribana. ¿La Escribana dónde está? Escribana. Ah, se puede buscar a la gorra. Vengan para acá. Jorge. Vení, Ángel. Vengan todos, todos, todos. Todos, todos para acá. Venga jueza acá al lado. Esta es Marta. Esta es Marta que parece simpática, pero cuando se raya es más loca que una cabra. Mirá. Bien. No, esta es tremenda. Bien. Amigos, 390 programas. Ustedes están locos. ¿Qué se creen? ¿Que van a pasar por esto todos los días? La verdad, la verdad, para mí, laboralmente hablando, fue lo más lindo que me pasó en la vida. Trabajar en esta casa, trabajar con este equipo que me parece el mejor equipo de producción que he conocido en mi vida. No lo digo de chupa media, porque son todos unos locos. Están todos locos, pero laburan muy bien. De corazón lo digo. Mirá. Esta es mi consuegra. Acá adentro está la futura novia de mi hijo, Dominic. ¿Eh? Muy bien. Vamos a tratar de saludar. Ayudame, ayudame. No me llores. Marta, nunca te vi tan sensible, Dios mío. Vamos a tratar de saludar a todos. A todos, a ver. Vamos, primero a los directores. A Masi, que estuvo casi todo el ciclo con nosotros. Masitelli. A Rolón, a Peduto, que también estuvo en producción. Adrián Esgró, nuestro productor ejecutivo, que fue en que trabajó incansablemente. Igualmente, Adrián. Ah, bueno. Martita, Caro, Valeria, Sabrina, Tucho, que está por acá. Vicky, Sofía, La Elfa. No me toquen la cola. Marcos, la colo. ¿Qué más está por ahí? Eliana. Eliana. Daniela. Tony. ¿Qué más? Tony. Mariana. Dani, Mariana, Mariana, Pablo, Diego, Paola, que está acá. Los chicos de Pop. Sí. En postproducción, Dali. Charlie, Pablo. Pablo, los escribanos, Marina, Agustina, José Luis. El locutor, Ángel, que está por ahí. Que se vuelve a Rosario nomás. A Primantes, le quiero mandar un beso muy especial también. A mi amigo Fabio, Fabio Eisenberg y Pamela, que son los que trabajaron desde Primantes. A la moto, Jorge. A Gustavo, a las secretarias que estuvieron con nosotros. A Paula, Romina, que están acá. Melina, la negra. Que muchos no se van a olvidar nunca detrás. A Mariana, Yanel, Estefanía. A los técnicos en software. Matías Balizarri, que está por acá también. Gastón. A las chicas de prensa. A los jefes de estudio. A las cámaras. A todos estos delincuentes que están acá. Mirá. Cordobeses. Luger, a todos ustedes. A Iluminación. Alejandro, Iluminación. Musicalización. Sonido. Sonido. Ahí Javi, los chicos. El CAE. Salina, que está por ahí adentro. El CAE, Maquillaje, Vestuario, Peinado, que está por acá. Utilería. Montaje comercial, que juntó la plata para bancar esto. Y al bombero Central Park hizo algún favor. Amigos, nos tenemos que despedir. Pará, 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 pará. Lo más que queremos agradecer. Pará, pará, pará. No, ¿y qué me decía Adrián? Una más. ¿De qué? ¿De qué? Eh, productor. Ah, hicimos lo que de verdad no hace nadie, que es nombrar a todos. Sé que es un plomo, pero mirá vos. Tan, tan, la zorra. Ojo con la zorra. Está por ahí atrás. Sí. De verdad, no se puede hacer. Mirá vos, eh. Mirá vos lo que cuesta hacer un programa de televisión. Porque vos ves un tarado que soy yo. No, mirá toda la gente que trabaja para hacer este programa. Hicimos que pocas veces en la televisión pasó tres temporadas, más de dos años, haciendo este programa, así en la que tíos dicen. Y la verdad que me pone muy... Ahí viene, ahí viene. Vení. No, eso quiero decir. Quiero decir algo, quiero decir algo. Pará, 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 pará. Quiero decir algo súper importante. Agradecer a todas las familias que han venido con una onda impresionante. Laburar con la familia es lo mejor que nos puede pasar. Un beso enorme de corazón. Los queremos mucho. Sos el mejor. Gracias. Gracias. ¡Chau! Hasta siempre. Un beso enorme. ¡Chau! 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 ¡Chau!